Personal adscrito a la Dirección de Servicios Aéreos de la Secretaría de Seguridad Pública trasladó a un joven con traumatismo craneosofálico del municipio de Cualcomana, Charo. El paciente, quien presentaba estado de salud grave, fue trasladado con éxito al Hospital Civil ubicado en el municipio de Charo, sitio donde los médicos lo esperaban para canalizarlo de manera inmediata. Es de señalar que el paciente fue entregado en la sala de choque del Hospital Civil con signos vitales estables para su atención médica especializada. Informo para Red 113, Javier Magaña.